Amigos, feliz jueves 18 de enero. Que estén pasando un jueves bendecido. Vamos a hacer los horóscopos del fin de semana. Para estar preparados ahora para lo que viene. Aparte, el 21 de enero empieza la era de Acuadro. Que va a ser una era muy bonita. Aries. Ay, Aries. Me cae muy bien Aries. Porque yo soy Aries. Aries. Su mejor día va a ser el viernes. Viernes 19 de enero. Sus números mágicos de Aries van a ser el número 07 y 16. Que el Aries trae buena suerte, trae buena energía, se ha sentido bien, sigue haciendo ejercicio, todo el mundo lo llama la atención. El Aries tiene que darse su lugar. Tiene que entender que es uno de los mejores signos. Pero también date tu lugar. Aprende a decir que no, porque a veces siempre dices que sí. Y aprende a seleccionar quién te conviene de amistad y de quién no. Que no estés para todos, ni para todas, Aries. Sé más inteligente al momento de escoger tus amistades y las personas con las que sales. Porque a veces te sales con cada cosa que dices, oh, I thank you. Que el color que te va a estar dominando va a ser el color rojo y amarillo. Que va a ser un fin de semana muy agradable. Que vas a estar arreglando asuntos muy personales como pasaporte, visa, vas a estar visitando un amigo o una amiga que está enfermo o un familiar. Aparte siento que traes muy buen ánimo y sigues arreglando tu casa, la vas a estar pintando. Va a ser un fin de semana muy tuyo, Aries. De arreglar situaciones personales, arreglar tu casa y arreglar todo lo que tengas para volver a estudiar. Aparte lo siento con muy buena vibra, lo siento que le sonríe mucho la buena suerte, la gente los voltea a ver mucho. Y aparte va a ser uno de tus años. Así que tienes que aprovechar. Que seas más creativo. Que debes entender que tienes que ser más creativo para empezar a crecer. Sé un poco más, desarrolla más tu intelecto en todos los sentidos. Y empiezas a escoger bien tus amistades. Te viene un golpe muy fuerte en cuestiones de economía. O sea, te vas a sacar la lotería o te van a pagar el dinero que te debía. Ve preparando tus maletas que próximamente vas a salir de viaje. Va a ser un año de viajes. Va a ser un año de operaciones. O sea, operaciones médicas y estéticas. Va a ser un fin de semana de estarte topando con amores del pasado. Pero no sirven de nada los amores del pasado, Aries. Hay que dejarlos atrás. En las cartas también nos vienen dos cartitas para Aries. Que la carta del mundo nos dice que sí. Que vas a poder progresar. Que vas a empezar a conocer gente muy importante. Que te vas a desarrollar más. Que te concentres mucho en la escuela. Si estás en exámenes, concéntrate. Y trata de pasar las materias. A cómodo lugar, pero pasarlas. Aparte, también te dicen que te recomienda mucho comprarte algo de oro. Algo de plata, un perfume o una ropita. Que eso te ayuda mucho a mejorar mucho económicamente. Que la carta de las... Vean, esta carta nos dice que viene gente. Te viene un amor tan compatible, Aries. Te viene un amor fuerte, compatible para ti. Con ganas de hacer algo contigo. Ay, el Aries ya lo veo bien enamorado. De alguien viene bien chingón y con un chingo de billetes. Qué felicidad. Ya me veo, ya me veo. Ya me veo. Qué felicidad. Pero sí, la carta del mundo nos dice que vas a viajar mucho. Que va a ser un fin de semana de estar viendo papelería tuya para cerrar la tesis. O volver a estudiar un diplomado. Estudia inglés. Yo sé que te desespera el inglés. Pero estúdialo, óyelo, entiéndelo, casi quiera, mastícalo. ¿Ok? En las cartitas también nos dicen dos cartitas. Te dice, sana tu mente. A veces el Aries no descansa porque está pensando muchas cosas que no ha hecho mal. Simplemente se acuerda mucho de cosas del pasado. Sana tu mente, sana tu espíritu. Eso ya pasó. Debes de entender que no hay remedio. Simplemente darte. Pídete perdón a ti mismo. Cuando uno se pide perdón a uno mismo, tiene ese valor de saber crecer y estar bien. Sana. Sana en todos los sentidos. Que vas a estar muy compatible con los signos de Capricornio, Leo y Sagitario. Muy, muy compatible. Aparte te busca una amiga o un amigo del signo de Cáncer. Este fin de semana para ir al cine. O para ir a comer. O para pasear. O ver algo. Te viene un proyecto muy bueno, Aries. El lunes. El lunes te hablan. El lunes 22 de enero te hablan para un proyecto nuevo de trabajo. Que te va a gustar mucho. Te van a pagar más. Si te quieres tatuar, tatúate. Puse tu cuerpo. Nadie te tiene que decir nada. Pero lo más importante es que vivas en paz contigo mismo. Prohibido pelear este fin de semana. Prohibido enojarse. Prohibido de celos. Aprende a comer mejor. No cenes tan tarde. Últimamente estás cenando muy tarde, Aries. O te da mucho por comer azúcar. ¿Sí sabes por qué comes tanta azúcar, Aries? ¿Por qué gastas mucho tu mente? Una persona cuando gasta mucho su mente, su pensamiento, come mucho azúcar. Dulce, chocolate, tres pasteles. Porque la mente te lo está pidiendo. Por eso la gente que son contadores, administradores, son gorditos. Porque gastas mucho la mente. Por eso constantemente tienes que aprender a cenar a tu tiempo. No comer tanto dulce. O hacer ejercicio. Es más. Saliendo de aquí, cortando el video. Cortándole en vivo. Aries, te vas y adotas una mascota. ¿Para qué la hacer? Sí. Adota una mascota. Voy a ir a adotar un ratón. Eres capaz, Aries, ir a adotar un canario, un ratón. Ok, no voy a tener encaulado que no salga. No, un bebé perrito. Ve y adota un bebé perrito, Aries. Para que lo saques a paseada. Que te vean ahí en todos lados. Y que te digan, ay, qué bonito perrito. Y no lo has visto suelto. Para mis amigos en el signo de Tauro. Tauro, su mejor día va a ser el día sábado 20 de enero. Sus números mágicos de Tauro va a ser el número 06 y 23. Su color va a ser el color, muy bonito, amarillo y verde. Tauro, que este fin de semana sea de alegría. Sea de felicidad. Quítate en no. Si tienes ganas de aventarle a la madre a alguien, aviéntasela. Quítate corajes, quítate enojos. Saca todo eso que tenías. Acuérdate, Tauro, que las cosas llegan en su momento. A veces uno no lo piensa o no lo razona hasta que te llega. Y a veces uno repela mucho. Ay, no me llega el amor que yo quiero. Traigo a puro tonto y a pura tonta. No tengo el trabajo que me merezco. Porque las cosas llegan en su momento, amigos. Que eso es muy importante. Saber esperar. Trata de cuidarte mucho en cuestiones de problemas de intestino y de estómago. Come mejor. Y siento que está muy bien sincronizado. Siento que trae una dirección muy buena al Tauro para saber hacia dónde va y qué quiere tener en la vida. Va a ser un fin de semana de salir de viaje. Pero es un viaje rápido. No más vas y vienes. Va a ser un fin de semana de actualizar toda la papelería del trabajo y de la escuela. Y va a ser un fin de semana de estar en paz contigo mismo. Recuerda que lo más importante que debes de tener... Ay, te salieron tres cartitas. 0, 6, 0, 1 y 23. 0, 1, 0, 6 y 23. En la lotería para Tauro. Que se va a sacar la lotería el domingo. Así que juegale. A veces busca mucho la perfección el Tauro. Busca mucho ser perfecto en todo lo que hace y no se puede. O quiere quedar bien con todo el mundo y tampoco no se puede. Trata de ser un poco más tranquila, más tranquilo con tu vida. Si te quieres casar, cásate. Si quieres tener un hijo, tenlo. O sea, trata de experimentar todo lo que quieras hacer. Y este fin de semana sea tuyo completamente. En las cartitas también nos dice para el signo de Tauro que le va a estar doliendo mucho la cabeza. Es que piensa mucho. Le duele mucho la cabeza y está piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa. Te dice, el dinero te va a llegar. Ese plan que tienes o ese proyecto que tienes te va a llegar. Aparte, sí te está diciendo que sí. Que es un negocio lícito, que no hay fraude y que no hay ningún problema. Y que sí lo vas a poder hacer. Aparte, te viene un proyecto nuevo ahora mañana, viernes, que te va a gustar mucho. Y que debes de empezar a aprender a ahorrar. No gastes tiempo en cosas que no tienen la pena, no vale la pena. O no gastes tu tiempo, no gastes tu dinero en situaciones, en personas que no valen la pena. Aprende a saber decir que no y aprende a alejarte constantemente de esas situaciones. Recuerda que es muy importante entender que tú estás hecho, Tauro. El toro es muy inteligente. El toro cuando no te ve, no se enoja. Pero cuando te ve, te embiste. Te cuerna. Por eso, el Tauro cuando se da cuenta que lo engañan. O cuando se da cuenta que le están haciendo algo, se enoja tanto. Que quiere, se espera con la persona. Por eso, relájate. Quítate de personas tónchicas o gente malintencionada. Cuídense del virus, Tauro. Van a andar débiles de la garganta. Cuídense del virus. Te dice claramente que tus signos compatibles es acuario, virgo y sagitario. Acuario, virgo y sagitario van a estar cerca de ti para hablarte en cuestiones amorosas. Aparte, te viene como que las energías en tu cuerpo se están alineando. Como que estás pensando mejor. O estás pensando qué hacer para empezar a progresar. Sientes que estás decidida y decidido, Tauro, a resolver todos los problemas del pasado. Y si te estabas divorciando, resuélvelo. Si estabas en pleito, resuélvelo. Es bueno terminar las cosas que tenías pendientes. Y sobre todo eso, dejarlo atrás. Para mis amigos del signo de Géminis. Su mejor día va a ser el domingo 21. 21 de enero. Ay, qué bonita fecha, domingo 21 de enero para Géminis. Sus números mágicos van a ser el 11 y el 03. Géminis me cae tan bien. Son muy buenos. Se les olvida todo. Son volátiles. A veces se preocupan mucho por ti y a veces no. Son muy buenas en cuestiones de pareja y sensualmente muy antiguos. Pero tienen un problema. Les gusta mucho el vicio. O comer mucho. O tomar mucho. O fumar mucho. Le gusta. Son muy inclinados los vicios. Se pueden hacer los vicios, Géminis. Pero controlarlos también. Bien, su color va a ser el color azul y amarillo. Que nos está diciendo que viene una evolución mental para Géminis. Qué bueno, porque a veces se sabotean mucho. Y Géminis constantemente se sabotea que no es capaz o no se siente digno de ser feliz. Y no. Tienen que ser felices y viene una evolución mental muy buena para ustedes. Aparte, traen ese potencial de ser grandes. Pues va a ganar Donald Trump y es Géminis. O sea, traen ese potencial. El Géminis de ser grande, de ser inteligente. Pon un negocio los fines de semana. Pon algo de bebidas. Tanto que te encanta el pedo, Géminis. Pon algo de bebidas. Algo de bebidas, un restaurancito. Bebidas para llevar. Algo que te guste. Ponlo los fines de semana para que ganes un dinerito extra. En las cartas también nos dicen que te cuides mucho de las traiciones de amigas o amigos. Hay mucha gente que se acerca al Géminis y los envidian demasiado y los traicionan. Por eso no platiques tanto tus cosas privadas. Que las traiciones van a estar muy cerca y de personas muy cercanas a ti. Y también pueden ser familiares. Así que abre bien los ojos. Y báñate con agua bendita. Ponte agua bendita en todo el cuerpo, Géminis. Ponte un escapulario rojo de San Judas Tadeo. O un listón rojo amarrado en el pie, en el tobillo izquierdo. O la muñeca izquierda amarrado con tres nudos. Y que tienes la carta de la templanza. Que calma. Te va a llegar eso. Te va a llegar la propuesta de trabajo que estabas esperando para el lunes. Te va a llegar esa oportunidad de crecer. Te va a llegar la visa americana, bendito Dios. O te va a llegar el permiso americano para que puedas viajar. O el europeo, a donde quieran ir. En las cartas también nos dicen dos cartitas. Te dice. Vas a estar muy compatible con Virgo, Libra y Acuario. Virgo, Libra y Acuario vas a tener y vienen muchos amores prohibidos para Acuario. Para Géminis. Géminis te va a llegar un amor prohibido acuariano o Libra. Que los amores prohibidos, ¿cuáles son? Los cazados o cazadas o que tienen compromiso. Tú meriéndate o échatele. Pues no, no te quedes ahí. Tú sigue. Aprende a comer. Últimamente no come como debes. Estás comiendo de todo está padre. Pero aprende a comer también saludable. Y los caracteriza eso. La pasión. Géminis son apasionados. Son tercos. Ellos se agarran corriendo. Haciendo ejercicio. Quieren ser los mejores. Tienen dos personas adentro de ellos. Y son capaces de hacer cosas muy positivas en este fin de semana. Este fin de semana va a ser de ustedes. Aprovechen muchos eventos. Muchos compromisos. Mucho chupirul. Nada más tranqui, tranqui. Y trata de hacer todas las tareas que te quedan muchas pendientes. Cáncer. Su mejor día va a ser el día lunes 22 de enero. Lunes 22 de enero va a ser tu mejor día. Aparte va a ser un fin de semana de mucha fiesta. De estar visitando a la familia. De estar organizando qué vas a hacer de proyectos nuevos ahora para el mes de febrero. Aprovecha el tiempo. Y sobre todo, saca todo a tu papelería. El pasaporte, la visa. Sí, permiso de inmigración. Todo porque va a ser un tiempo de estar saliendo de viaje. Tus números mágicos va a ser el número 21 y 24. Tu color va a ser el color verde y blanco. Y te dice, definitivamente el signo de cáncer está hecho para tener, son comunicólogos, son buenos productores, artistas, son personas de mucha cultura y personas que son coaching o maestros. Y eso me gusta mucho. Porque el signo de cáncer es eso. Aparte ayuda mucho a la familia, al papá, a la mamá. Va a tener festejos ahora. Yo creo que cumpleaños el papá o la hermana del signo de cáncer. Festéjalos este fin de semana. Júntate con ellos. Ay, qué bueno. El signo de cáncer se dice, se va a casar el signo de cáncer. Ay, Moni, no me digas eso. Que no me han dado la roca. El azuquitar. A mí me dieron un azuquitar, pero ay, cómo quiero este azuquitar. Aparte te dice que te des a notar. Mira, el lunes, que es tu mejor día, vas a ir con el dueño de la empresa o con tu jefe. Y le vas a decir textualmente lo que te digo. Fui con la monividente y me echó las cartas. Me dijo que me vas a dar un puesto mejor, mejor sueldo. Y él te va a decir, pues, que te contrate la monividente. No, sí, baby. Baby. Aparte en las cartas, es que trae buena suerte el signo de cáncer. Trae esa buena abundancia. Mira, es que hay alguien que ya murió, que está ayudando al signo de cáncer. Hay alguien, hay un espíritu bueno que está ayudando al signo de cáncer a que las cosas se le alineen y que empiezan a mejorar. Aparte te sale la carta del emperador. Gente poderosa va a rodear al signo de cáncer para poderlos hacer felices. Van a gente muy poderosa, empresariales, diplomáticos, políticos, gente de poder que los va a ayudar a crecer económicamente. También en las cartas nos vienen dos cartitas. Te sale, fíjate, cáncer, te sale el compromiso firme con alguien del signo de Libra. Aries o Escorpión. Libra, Aries o Escorpión van a estar muy cerca de ti para darte ese compromiso firme. Aparte te siento muy equilibrada. Muy equilibrado. Como que ya las energías se estuvieron equilibrando en tu vida. Algo hiciste bien en tus rituales, Moni. Algo hiciste bien que las cosas se están equilibrando. Nomás cuídate si eres signo de cáncer mujer de las hormonas. Y el signo de cáncer hombre cuídese mucho del intestino, de la vejiga y de los testículos. Porque son sus puntos débiles. Como el signo de cáncer anteriormente en su otras vidas era en el senso opuesto, por eso tienden a chocar. Pero el signo de cáncer, todas bendiciones, que sean muy felices y que tengas muchos hijos. ¿Qué más? Fabiola Soto te manda estrellitas en Facebook y te pregunta, Moni. Soy del 2 de agosto del 77. Quiero saber cómo me era la economía ahora ya sola. Ay, qué bueno. Qué bueno. A lo mejor decidió separarse. O darse un tiempo de su pareja o de los hijos. Pero ya tiene su economía ya sola. No le da miedo. Tiene 45 años. 45, ¿no? 46. 46. 46. 46 años. Está muy joven. Y eso me da gusto. Que no le tengas miedo al que dirán. Que no le tengas miedo a salir adelante. Y que no hay edad para ser feliz. Siempre, todos los años se tiene que ser feliz. Pero bien. Leo. Su mejor día va a ser el día 19 de enero. 19 de enero va a ser el mejor día de Leo. Sus números mágicos va a ser el número 22 y 31. Su color va a ser el color verde y rojo. El signo de Leo lo siento fuerte. Está preparando su venganza. El signo de Leo es inteligente. Son capaces de disimular lo que sienten por alguien con tal de sacarse la espina. Y es en eso. Sacándose la espina. Quitándose corajes que traía del pasado. Vengándose de las personas que se tenían que vengar. Y sobre todo, sentirse ya en paz en su alma y espíritu. Trae el poder y la fuerza. El signo de Leo. Va a ser un fin de semana de estar con muchos eventos. Haciendo tareas. Organizando cosas para su casa. Y sobre todo eso. Haciendo ejercicio. Leo quiere que lo voltean a ver. Qué bueno. El signo de Leo. Quieren que lo voltean a ver. Quieren que lo admiren. Y está en esa situación. Date baños de flores. Signo de Leo. Date baños de agua bendita. Para cortar todas las envidias y el mal de ojo que te pueda pasar. Porque eres muy visto. Todo el mundo te ve. Por eso te dice. Cualquier ritual que tú hagas. Te va a funcionar 10 veces más. Y trata de vender eso que ya no utilizas. Bueno, ya no utilizo ese carro. Lo voy a vender. ¿Por qué lo tienes ahí? Coleccionas carros. Motos. Bicis. Motonetas. Véndelo, Leo. Vende las cosas que ya no vas a utilizar. Para que tengas más disposición económica. Y más situación de crecer. Aparte, nos dicen las cartitas para el signo de Leo. Las cartitas. Que viene. Pide que se te va a dar. Trae la abundancia. Trae la estabilidad. Pide que se te va a dar. Eso me da gusto. Pide que se te va a dar. Estás en ese momento. El signo de Leo tiene un pensamiento tan fuerte que lo que piensa se le da. Pide que se te va a dar. Aparte, estás en ese momento también de cambiarte de casa. De cambiarte de ciudad. De país. Aplicar para un trabajo nuevo. Aplicar para una maestría. Un diplomado. Que eso te va a gustar mucho. Y paga deudas. Sana tú. Tu economía. Paga las deudas. Las tarjetas de crédito. Signo de Leo. Se inventaron para que cuando tú no trajeras dinero en efectivo. Pagaras con la tarjeta. Y se pagara todo al mes. Y así no haces intereses. Pagar todo al mes. ¿Me entiendes? No dejar los 12 meses. Eso de que 18 meses sin intereses. Son mentiras. Así que trata de pagarlas. También en las cartas nos dicen dos cartas. Que vas a estar muy compatible. Signo de Leo con Sagitario. Aries y Géminis. Sagitario. Aries y Géminis van a estar muy compatibles. Que va a ser un fin de semana de mirar. Poniéndole rico y sabroso a todo. Estás muy cariñoso. Y con una cervecita. Si quieres échate un churro más. Y sobre todo. Estás hecho para ser líder político. O líder empresarial. O sea. Tienes que pensar. Tengo que ser líder. Tengo que ver qué hacer para que la gente me siga. Toma cursos de videos. También toma cursos de imagen. ¿Qué más? Virgo. Su mejor día va a ser el 20 de enero. Sus números mágicos va a ser el número 08 y 19. Su color va a ser el color buenísimo. Rojo y naranja. Virgo lo siento muy bien. Lo siento muy recuperado. Siento que aprovecho estos primeros días del año. Para reinventarse. Cualquier situación ve con el dentista. Cómprate unos lentes nuevos. Córtate el cabello. Cámbiate el look. Gasta en ti, Virgo. Que este fin de semana. Ponte a gastar en ti. Me voy a comprar ropa. A mí me lo dijo Moni. Me voy a comprar ropa. Voy a gastar en mí. Voy a comprar una buena comida. Voy a invitar a la persona que más me agrade. Estar con esa persona. Y sobre todo eso. Buscar gente vitamina. Gente que te dé. Que sonrías cuando los ves. Que te agrade estar con ellos. Gente problemática no sirve de nada. De nada y de nadie. Por cierto. Me he quitado la M de Navidad. Ya la voy a hacer. Quítate todo. Y trata de entender que lo más importante para ti este fin de semana. Arreglar tu casa. Pintarla. Aprovecha el tiempo. Saca tu pasaporte. Saca tu visa. Arregla tus papeles de inmigración. Arregla tus papeles de tu casa. De tu escuela. Aprovecha el tiempo. Que no se te vaya el tiempo sin aprovecharlo. No digas mañana. No, no. Si puedo hacerlo, voy a hacer hoy. ¿Ok? Y traes esa transformación positiva. Uno de mis. Fíjate que los mejores amigos. Virgo y Aries se llevan muy bien. Virgo y Aries son muy buenos amigos. Son muy buenas parejas. Son muy apasionados. Se llevan muy bien. Una de mis mejores parejas era Virgo. Pero. Pues el amor nos separó. El destino nos separó. Ay, mejor dicho. Otro hombre que yo estaba. Por eso nos separó. Bueno. Son puntos de triste. Para Virgo. Este fin de semana. Y le viene la rueda de la fortuna. Le toca estar arriba. Le toca estar mejor. Le toca estar avanzando económicamente. Le toca estar arriba. Si me entiendes. A Virgo. Porque eres el limpio. El organizado. Eres el pilar de la casa. Son personas inteligentes. Son personas que también se clavan mucho con las cosas. Por eso. Su problema es su cerebro aquí. Aquí. El problema de Virgo es su cerebro. Porque a veces piensa demasiado. Y no. Dejala que las cosas fluyan. Vas a salir de viaje. Este fin de semana. A lo mejor es un viajecito. Vas y vienes. Te va a buscar mucho un amor del pasado. Pero. Entonces. Es bien. Bien problemático. Y no más te causa problemas. ¿Para qué lo quieres? No te busques esa gente. Búscate gente compatible. Vamos a seguirle. Libra. Su mejor día va a ser el 21 de enero. Denle like. Compartan. Denle like. Compartan ahí. Compartir. Compartir. Denle like. Si les quiere. Compartir. Compartir. 21 de enero para Libra. Su mejor día. Sus números mágicos para Libra. Va a ser. Número 2. Y 13. Me gusta. 2 y 13. Su color va a ser amarillo. Y verde. Libra. Lo siento que va a tener un buen fin de semana. Se está poniendo al día con las tareas. Con el trabajo. Trae una propuesta nueva ahora el lunes 22 de enero. En cuestiones laborales. Les llega un dinerito extra. Le aumentan el sueldo. O les dan un poco. Aparte. Lo siento con muy buenas vibras. Este fin de semana la va a pasar muy bien. Va a estar en compañía. Le regalan algo que no esperaban. Y eso le va a dar alegría. A Libra. Anda de conquistadora. De conquistador. Eso me gusta. Aparte. Te dice. Que cualquier juego de lotería vas a ganar. Cualquier juego de azar traes doble suerte rápida. Que arregles tu cuarto. O la cocina. La volteo a ver. Y pues algún día se va a arreglar. Pero sí. Arregla tu cuarto. Tu cocina. Trata de vivir mejor. Trata de estar mejor. Y cualquier ritual que hagas este fin de semana. Cualquier hechizo. Ritual. Te va a funcionar. No. No hagan amarre. Libra. No las amarres. Porque luego te amarras a alguien que eso ya no lo quieres. Hace mucho me preguntaban unas amigas. ¿Cómo le hago para desamarrarlo? Eso ya no. Ya te fregaste. Lo pediste. Sí. Acuérdense que lo que pidas se te va a dar. Sepan pedir Libra. En las cartitas nos viene. Que la carta de la casa. Trata de comprarte una casita. Comprar un terrenito. Comprarte un departamento. Comprate algo para que lo debas librar. Que lo vayas. Muérete pagarlo. No importa. Pero es tuyo. Nadie te lo va a quitar. Así que empeñate este fin de semana. Empeñate a volver a estudiar. A terminar la carrera. Empeñate a estudiar otro idioma. Empeñate. Empeñate. Y también te dice la carta del carruaje. Sigue haciendo ejercicio. Come mejor. Trata de visitar a tus abuelitos. Visita a tus tíos. A toda la gente. Que tengas una comunidad fuerte alrededor de ti. Y por un negocio de sistemas. De seguridad. De sistemas. De comunicaciones. De marketing. Eso se te va a funcionar. Las cartitas. Dos cartas. Te dice. Claramente. Que vas a estar muy compatible con Géminis. Acuario. Y Pisces. Acuario. Pisces y Géminis. Van a estar muy compatibles con Libra. Aparte te viene un mensaje. Un Whatsapp. Un Whatsapp. Te viene un mensaje muy importante. Estos días. Que te va a dar. Así cuando abras el Whatsapp y lo veas. Como esta Taylor Swift. Igualito lo vas a hacer. Cuando veas el mensaje. Me encantó la cara que puso Taylor Swift. Me encantó. Cuando le dice a Selena. Que dice. Ay la monia evidente. Me dijo que yo si va a estar embarazada. Escorpión. Su mejor día. 22 de enero. Sus números mágicos de escorpión van a ser. El número 05. Y 09. Su color de escorpión va a ser el rojo. Y el blanco. Ya le salió el unicornio. El escorpión le sale la carta del unicornio. La carta del unicornio para escorpión es doble suerte rápida. Este fin de semana le van a llegar noticias. Le van a llegar oportunidad. Le van a llegar soluciones que estaban esperando. O la llegada de mucho dinero. Que eso me gusta mucho. Como que van a resolver algo bancario. O van a resolver algo que tenían de problema legal. O la casa moni. Que me la quitó el viejo este monstruoso. Que me la regrese. Que difícil. La otra vez le pregunté a un amigo. ¿Te piensas casar? No moni. ¿Cómo crees casarme yo? Jamás. ¿Por qué? Porque es una mala inversión. O sea. Yo tengo que poner casa, dinero y todo. Pues no. Mejor lo compro a mí. O se lo regalo a mi mamá. A mí. Regalá a mí. Yo también quiero. Es que tiene mucho dinero. Y tendrá como unos 60 millones de dólares. Mucho dinero. Y lo tiene 32 años. Así que. Cuando alguien hace negocio. Les tira con ganas. Pero escorpión está en eso. Trae confianza con ellos mismos. Trae una oportunidad de crecimiento. Y sobre todo. Ese. Resolver ese problema que traían. Ese. Ese disgusto con alguien. Esa situación mala de economía. La van a poder resolver. Y le van a tener oportunidades. Va a ser un fin de semana de muchos chupirul. De mucha tomadera. Muchos de arriba y para abajo. Ya no se avienten del ropero. Ya no tienen edad de escorpión. Tómense una viagra de vez en cuando. Porque pues no paraguas. Y una tiene que recibir. Claro. Una tiene que estar contenta para amanecer. Yo hasta. Otra vez me dieron. Y hasta barré todo el edificio. Moni. El poli me decía. Moni. Que tiene. No. Yo barro. Yo barro. No importa. A las 4 de la mañana. Barro y barro. Y bien tenido. Sí. Y me gusta mucho la espiritualidad que tiene escorpión. Son muy buenos. Son espirituales. Siempre te van a apoyar. Son de grande. Son difíciles. Pero mantienen juntos a la familia. Son muy cercanos. Lo que tiene que hacer el escorpión. Es quererse más. Son buenos analizando a la gente. Son buenos maestros. Son buenos en leyes. Son políticos. Aparte. Las cartitas nos dicen. Dos cartas. Te sale la carta del sol. Prepárate unas vacaciones. Te sigues dos días. O tres. No necesitas una semana. ¿Para qué te vas tanto tiempo? Se te va el hilo de la escuela. Del trabajo. Vete de vacaciones. Que esta carta nos dice que próximamente vas a estar saliendo de viaje. O vas a hacer un viaje cortito. Que te cuides del estómago. Te va a dar diarrea. Un diarreo. Mínimo sacas los tamales de navidad. Que ahí están todavía acumulados. Aparte. Te va a estar buscando mucho un amor nuevo. Compatible. Del signo de Pisces. El signo de Pisces. Cáncer. O Leo. Te va a estar buscando un amor muy compatible. Te va a hacer un fin de semana. Mínimo. Arregla el carro para venderlo. Escorpión. Es que no tengo. Bueno. Pues arréglalo en la mente. Véndelo en la mente. Traten de imaginarse. Cómo el dinero llega a su vida. Escorpión. O sea. Yo me imagino. Yo me visualizo. Mi voz. Sinceramente. Yo me visualizo. Sentada en España. En Europa. En Estados Unidos. Como siendo. ¿Quién soy? Bueno y evidente. Y me visualizo. Y cada vez estoy más cerca. Y más cerca. Casi no falta nada. Para aventarme hasta allá. Así que escorpión. Visualícense. Tienen el planeta Marte. Arriba de ustedes. Hagan lo que tienen. Y muévanse. Hagan ejercicio. Muévanse. Muevan los muebles del lugar. Cambien las energías. Muévanse. Para que tengan esa voz. Sagitario. Su mejor día va a ser el día 21 de febrero. Sus números mágicos para Sagitario va a ser el número 12 y 29. Su color va a ser el color azul y rojo. Sagitario trae la suerte, el poder, la determinación. Va a ser una gran fin de semana para Sagitario. Lo siento que ya se quitó esos lastres. Siento que se quitó esa amargura. Siento que se quitó ese sentimiento de culpa. O sea, yo no sé en qué momento Sagitario puede sentirse culpable de algo que ya pasó y que no era su intención. A veces el Sagitario habla de más o ofende gente de más. Pero así es. El Sagitario es su forma de ser y es su forma. La gente que te conoce, Sagitario, y la gente que se acostumbra a estar contigo sabe cómo eres. La que no te conoce o el que no te conoce se va a ofender porque a este me ofendió y no. Así son. Son alegres. Pero tampoco no carguen el sentimiento de culpa. Que vas a tener un fin de semana de mucha fiesta de chupibuli y estar haciendo ejercicio arreglando la casa. Te llega ya por fin ese contrato que estabas esperando desde hace como un año o un año y medio. Pero ya te va. Ponte a estudiar los fines de semana. Ponte a estudiar canto si quieres. Ponte a estudiar inglés. Ponte a estudiar, no sé, cocina. Es que les encanta comer. Pónganse a estudiar cocina. Estudien algo. Entretenganse. Hagan billetes. Que hacen conocimientos ante todo. Las cartitas para Sagitario aparte. Sagitario trae mucha suerte en el dinero. Cómprense una cadenita de oro. Una de plata. Traigan sus amuletitos. No se dejen. Mira la carta de la estrella. Está sonrido. Yo miré. No, como te lo soy yo. La carta de la estrella para Sagitario nos dice que sí. Que sí te llega el dinero. Sí te llega la abundancia. Sí te llega esa oportunidad que estás esperando. Sí te llega esa persona que tú quieres. Te dice que sí. ¿Qué más quieres? Y que te guardes el dinero. Que sepas ahorrar. Que sepas tener esa abundancia económica. Si te llega el dinero ahorra un poquito. Inviértelo aquí. Invierte en cosas que puedes comprar y vender. Es que se aborre muy rápido el Sagitario. Empieza a salir con alguien y a los tres meses ya me aburrimos y quiero a alguien más. Pues búscate a otra persona. Traten de ser un poco más constantes en lo que quieran. Píntate el cabello. Pues no sé. Haz algo cosas diferentes. Las cartitas nos dicen dos cartitas. Que vas a estar muy compatible con Aries, Leo y Tauro. Aries, Leo y Tauro van a estar muy compatibles con Sagitario. Que si traes una demanda legal de divorcio, pensión alimenticia, resuélvela. Ay, yo no sé. Por eso yo le digo a la gente. Cuando está enamorado el hombre o la mujer que está enamorado. Sácale. Cómprame, llévame, dame. Porque se les acaba el amor y no te dan ni los cinco. Eso le pasó a una candidata de allá de Monterrey. Que después les platico. Que yo sé. A mí nadie me cuenta. Yo lo viví. Yo lo vi. Yo lo oí. Yo estuve allí. Después les platico. Ay, moni se sabe muchas. Pues es que tengo mucha vida, amigos. Viví muy chiquita y viví en muchas partes. Y siempre he sido un mono evidente. Tengo 15 años en la tele, pero toda la vida echando las cartas. Así que no se acuerden por eso. Trata de ser más comunicólogo, sagitario. Trata de expresar tus ideas. Quiero este proyecto nuevo. Quiero este taller. Quiero. Quiero esa abundancia. No me va a ganar la pobreza. Eso, píntalos. Que diga Valenciaga, los tenis, píntalos. Que diga la bolsa Prada, cosas la. No importa que se queden frías paletas todos. Que tú eres grande, poderoso, auténtico y verdadero. Que nadie va a poder contigo. Y que este fin de semana te la vas a pasar duro y dale, dale y duro. Capricornio. Su mejor día es el 19 de enero, Capricornio. Sus números mágicos va a ser el número 20 y 30. Ay, 20 y 30. Su color va a ser el color rojo y amarillo. Te dice, viene algo muy bueno para Capricornio este fin de semana. Te dice, es el afilador. El que se oye. Ah, no, es el de los camotes. Dulce. Sí, el afilador es el de los camotes y dulces. Aquí pasa un carrito que ahí hablan al pito. Es un pito que se... Y son camotes con dulces. O son elotes. Cosimos. ¿Qué son los qué? O el plátano macho. Ah, el plátano macho con crema. Ay, qué rico. Capricornio. Te dice, sanar completamente tu alma y tu cuerpo. Yo sé que puedes hacer todo, Capricornio. Puedes tomar, fumar. Si quieres, no sé, comer mucho. Pero sana tu cuerpo también. Dale sano. Come de vez en cuando saludable. Vete a hacer ejercicio. La gente te voltea a ver. Estás... Traes muchas suertes sensualmente. O sea, la gente te ve muy atractiva, muy atractiva. Aprovecha eso. Cómprate algo de oro también. Cómprate un perfume nuevo. Cómprate cosas nuevas que te ayuden a estar mejorando más. Y no te estanques. O sea, Capricornio, aprende a saber que no te tienes que estancar. Que tienes que evolucionar. Que tienes que crecer. Que te tienes que mover. No te estanques. En ningún sentido. Y en las cartitas también nos dice, dos cartas. Que vas a estar jugando mucho torneos. Que vas a ganar un torneo o un equipo tuyo. El de fútbol americano la va a ganar. Va a ganar el Super Bowl. Al que le vas tú, Capricornio, va a ganar. Ay, qué bueno. Eso me gusta. Vas a estar arreglando papeles de pasaporte, de visa, de título, de colegiaturas. Cosas legales vas a estar arreglando. Acuérdate que cuando la gente se pelea contigo, Capricornio, te agarra mucho coraje porque eres una persona tajante. Dice lo que dices y la gente se ofende y se enoja. Que te tengas en cuidado si se enojan contigo. No, pues ya será su problema. Nada más no cargues energías que no son tú. Empieza a soltar. Que este fin de semana vas a estar alegre. Te siento bien. Te siento con buenas vibras. Aparte, tres buenas oportunidades de trabajo. Y seguir estudiando, que es lo base. Las cartitas que dicen. No pierdas el tiempo con personas que no te dejan nada en la vida. Vas a estar muy compatible con Aries, Tauro y Virgo. Aries, Tauro y Virgo van a estar muy compatibles con Capricornio este fin de semana. Que le va a estar dando duro y duro. Y dale y dale. Que viene que trates de cambiar tus pensamientos negativos. Ya no dejes que entren a tu cabeza los pensamientos negativos. Suéltalos. Te va a buscar un amigo o una amiga para ofrecerte un trabajo o un negocio. Dile que sí. Porque te va a dejar un dinerito a este. Aparte del trabajito que tienes, te va a llevar un dinerito a este. Y eso es muy bueno. Y sigue ahorrando. Cómprate cochinitos, cochinitos para borrar. Acuario. Su mejor día va a ser el día 20 de enero, Acuario. Sus números mágicos va a ser el número 25 y 27. Su color va a ser el color blanco y azul. Acuario, lo siento, muy deportista. Lo siento que se está reinventando. Es su tiempo. Ya empieza a cumplir años a partir del día 20 o 21 de enero. Trae esa buena suerte. Todo el mundo, si él hace fiesta o ella hace fiesta, todo el mundo va. Porque son muy carismáticos, son buenos organizando fiestas. Va a ser un fin de semana alegre. Y aparte, cómprate ropa, cómprate perfumes. Consciéntete, Acuario. Estás en tu etapa. Consentirte, apapacharte, decir, bueno, cumpleaños, pues me lo gasto. Puede ser codo y coda ahorrativo o no gastar con todo menos contigo. Gasta contigo, por favor. Gasta. Aparte, te dice, sigue adelante. No tengas miedo. No tengas esa zozobra. Tú sigue adelante. Sigue conociendo. Sigue aprendiendo. Sigue adelante. Sigue saliendo adelante en todos los sentidos. Aparte, te dice que viene gente muy importante a ofrecerte un negocio. Viene gente muy importante para ofrecerte un trabajo nuevo en estos días. Es que trae suerte. Como cumpleaños, trae la suerte. ¿Cómo ahora sacan muchos monitos? Es que cambió mucho Facebook y sacan muchos monitos y muchas cosas. Aparte, nos viene para Acuario sus dos cartitas. Y muchos monitos que dicen. Te dice, estás en el momento de crecer, de formar algo. Si te quieres casar, cásate. Si te quieres divorciar, divórciate. Si te quieres cambiar de senso, cámbiate. Aprovecha. Hay oferta ahorita. Nuevo año en los 6. Ahorita que las trans están de cosa. Pero no se agarren a chingazos ni se pelean ni nada. Se pelean bien feo. Y lo dejas tú y lo expone todo a todo lo que da. Y no, no. Las drogas no es normal, amigos. No normalicen las drogas. Las drogas no es normal. Ni el alcohol no es normal. Por eso es que últimamente nomás hablan de alcohol y drogas todos. Y eso no está mal. Si van a cambiar de senso y son transexuales de lo que es hombre, mujer o mujer, hombre. No se agarren a chingazos. Peléense desde lejos de palabras. Por WhatsApp nada más. Pero no se pelean así. Pero haz una casita. Empieza a formar algo. Empieza a hacer algo para ti, Acuario. Aparte te van a estar regalando una mascota. Ay, qué bueno. Porque le gustan mucho los... Es que al Acuario le gustan mucho los animales. Debe ser veterinario. Agricultor veterinario. De esos del mar también que estudian los pescados. Vas a saber de una enfermedad familiar, Acuario. Que le vas a estar dando a Pablo y Karen. Vamos a ver cómo le va a ir en él. En el delicioso. Te dice. Vas a estar muy compatible con el mismo signo de Acuario. Tauro y Géminis. Acuario. Tauro y Géminis van a estar muy compatibles contigo, Acuario, en cuestiones de relaciones sensuales, relaciones de pasión. Y debes de sanar el corazón. ¿Qué tienes? Estarte acordando del pasado. Me la hizo. Me vengó. Me chingó. Ya pasó. Ya. Ya. Olvídate. Estás en tu etapa nueva. Prende una veladora cuando cumplas años. Date baños de flores. Ponte agua bendita. Cómprate algo nuevo. Ponte perfume nuevo. Todo lo que necesitas. Consciente. Te vas a trabajar. Pasa las materias. No pasa las materias. Pásalas, por favor. Aunque pagues al maestro. Si es el maestro. La ropa. Me quito la ropa, maestro. Ya estoy. Ya. Quiero pasar. Y te dice. Ten una visión más amplia de tu vida. Ten una visión hacia dónde vas, acuario. Ten una visión. Quiero este año esto para mí. Quiero tener este año esto para ser mejor. Pisces. Su mejor día va a ser el día 21 de enero, Pisces. Sus números mágicos va a ser el número 04 y 17. 04 y 17. Su color va a ser el color. Ay, bonito color. Amarillo y rojo. Pisces. Este fin de semana va a ser de emociones. Va a ser de alegría. Va a ser de sacar todo lo que traías adentro de ti. Siéntote, siento o la siento muy presionada. Lo siento muy presionado. Es que son muy perfeccionistas. Y quieren hacer bien todo siempre. Pero a veces se cargan el trabajo contigo, Pisces. Los jefes, los dueños. Yo que tú, ya estoy pensando en cambiarme de trabajo. Ya yo, Pisces, ya estoy pensando en cambiarme, buscar otra cosa donde te valoren más. Eres buenísima y buenísima en lo que haces, pero no te valoren. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no pides? ¿Por qué no opinas? Ya. ¿Qué me entiendes? Hay que buscar. Con el tiempo que tú tengas, Pisces, vete al mar. Eres el pescado, vete al agua, al mar, date baños de agua bendita, aguas de sal en grano para cortar toda la mala vibra. Eres la emoción andando, la alegría. Y te va a buscar. Ya se había tardado, ¿eh? Te va a buscar, te va a pedir perdón, va a querer que regreses y tú con el chicote. Ahora sí. Ahora va la mía. A ver, lo dijo la mona evidente. Que la venganza es el plato frío que se come delicioso. Así que, háganlo. Y te dice, hay un chiquichique que te recubinescas. Come bien, ponte a dieta. Siéntete guapa, guapo. Siéntete tú lleno de ti, ¿ok? Aparte de este 22 de enero, este lunes 22 de enero, te va a llegar una propuesta nueva de trabajito. Las cartas nos dan dos cartitas. Que te sale la carta del loco. Son tiempos de madurar. Son tiempos de crecer. Son tiempos de aprender, ¿ok? Son tiempos de decir, ¿sabes qué? Ya tengo que madurar. Ya me tengo que quitar esta pareja que nunca maduró. Nunca me dio nada positivo. Y te van a llegar las... Ay, por fin, te va a llegar la visa americana. La propuesta de irte a Estados Unidos a Europa a trabajar. Ya te veo allá, ya te veo. Dos cartitas, dos cartitas. Vas a estar muy compatible con los signos de cáncer, escorpión y capricornio. Cáncer, escorpión y capricornio. Son los que te van a dar ese logro, esa felicidad y esa estabilidad que estabas esperando. Cómprate un celular. Cambia completamente el plan. Date golpes de abundancia. Cómprate zapatos, ropita. Siéntete bien. Ve a visitar a la tía que no veías. Ve a visitar a la amiga mugrosa que siempre te tuvo en vida. Y tú vete en perra. Y dices, ya voy aquí, tú vete en perro. En el trabajo, diles, ¿sabes qué? Necesito que me den lo que quiero. Si no me lo dan, tú no digas nada. No le digas a nadie. Yo me voy a empezar a buscar trabajo. Está empezando el año. Mañana es 20, 19 de enero. Está empezando. Hay que buscar trabajo, oportunidades nuevas, crecer. No tener miedo a los cambios. Saludos a toda la gente hermosa de todos lados. Saludos a la gente de Estados Unidos, de Texas, de Chicago, Nueva York, que están pasando un frío tremendo. Saludos a la gente de Monterrey también, que están pasando mucho frío. Y que tienen apagones. No tienen miedo cuando hay frío. Pero dicen que este fin de semana va a estar agradable. Qué bueno. Pues estamos en invierno. Lo más bonito de las estaciones de cada temporada, disfrutarlas. El invierno, el verano, la primavera, el otoño. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ahorita es que me han preguntado mucho, amigos. Que qué pienso de la situación de esta Xochitl Galvez con Marenfer Centeno. Yo creo que ahorita les voy a platicar qué pienso de eso. Pero si tú me dices quién va a ganar las elecciones, en México va a ganar Claudia Chema. Entonces, definitivamente, como 11 puntos de diferencia. O 14, un montón. Pero ahorita pienso, o sea, yo soy muy imparcial. Yo te digo lo que veo y lo que, este, pues no hay volteado de hoja. O sea, y no soy vendible. No me vendo ningún partido de ningún lado. Y hay gente que sí tiene mucha hambre, ¿verdad? Que tiene que venderse. Y tienen que comer. Pero eso de llamarla la gran, la única, la verdadera, casi una santa maravilla. Pues no, ¿verdad? Las cosas como son, amigos. Yo, sinceramente, ahorita les platico. Vamos a empezar con los nuestros. Denle like, compartan. Saluditos a todos. Denle like, compartir. Ay, qué bueno que estamos todos juntos. Por favor, no sigan ninguna cuenta falsa. Nadie trabaja para mí. Ya, este, me mandan muchos correos. También me mandó un correo de Chile a una persona que trabaja en la televisión. Que traen una red de fraudes. Pues hay red de fraudes en todos lados y en todas partes. No caigan en eso, amigos. Yo no tengo trabajando a nadie para mí. Yo no consulto en línea. No hay consultas. Es más, ni en línea ni en presencia. Ahorita no hay consultas. Este, no, no sigan ninguna red que no sea las verificadas mías. Y deben de entender. También allá en Colombia, en Brasil, le estaban poniendo muchos. Ponen el nombre de monedidente. ¿Cómo no ponen los nombres de otros brujos? Porque no son tontos, ¿verdad? Porque no van a pescar. Pero no caigan en fraudes. Nadie trabaja para mí. Aparte, nomás siguen mis cuentas verificadas. Y yo no les contesto a nadie. O sea, no es que monediente que ya estás hablando conmigo por WhatsApp. Mentiras, amigos. No tengo ni tiempo para hablar con el papi por WhatsApp. Ni le hablo por WhatsApp. Por eso traten de ser más conscientes. Denle like, compartan. Traten de estar bien y en paz. Y sean felices completamente como yo y como ustedes. Sean felices. Denle compartir ahí a todo el mundo. Denle compartir que ya vamos a empezar. Ay, ¿quién por ahí? Ya empezaron en Facebook a escribir páginas que dicen monedidente. Y les mandan enlaces para que tengan cuidado. No caigan en esas de monedidente falsas. Mira, ya la encontré. Vamos a bloquearla. ¿Cuántas vistes a mí? Una. Ah, ya. Foto morada. Sí, ya, ya. No caigan en esas de monedidente falsas. Ya no caigan en esas, amigos. Pónganse listos. ¿Qué por ahí? Y ahora sí. Ana Rodríguez te manda estrellitas y aparte es suscriptora de Facebook. Y te dice, moni, yo soy Virgo del 24 de agosto del 76. Este año va a llegar el amor de mi vida. Y si me voy para los Estados Unidos. Ay, vete. ¿Cómo me va ahí? Vete, vete. ¿Cómo se llama? Ana. Anita. Terminándole en vivo me hace las maletas. Ve, vete, Anita. Ve y prueba unos días a ver cómo está. Ah, anímate. Nunca es tarde para mejorar. Es que, moni, no tengo que dejar la casa. Ciérrala. No hay que te roben. No hay nada que robar. Ciérrala. Vete para Estados Unidos. Vete con las primas y los tíos y allá. Y busca el amor. Si aquí ya no hay. Allá en Estados Unidos quiero que sepan, amigas y amigos. Allá la gente se casa a los 70 años. Bueno, se casas. Es un decir. Se juntan. O sea, siempre la gente está buscando el amor. Siempre. No hay edad. No hay edad. Aquí sí, ya nomás te ven de 50. Ah, ya tiene 50. Ya tiene 40. Ya para qué la quiero. No, no. Vete, Anita. No le pienses. ¿Qué más? Silvia de Argentina te pregunta, Moni. ¿Le puedes decir algo sobre la salud de mi hija? Ella se llama Lourdes y es del 11 de mayo del 98. Cada tanto tiene sangrados en la materia total y muchos dolores de cabeza. Ah, es que es muy nerviosa. Sí, cuando la, acuérdense que el cerebro, cuando el cerebro piensa de más o está muy saturado, manda enfermedades al cuerpo. ¿Sí sabían eso? Bueno, para que no te dé un derrame. Cuando tu cerebro está muy saturado de nervios, de coraje, de depresiones, hace que tu cuerpo se enferme del riñón, de las piernas, para que tú te distraigas y el cerebro se relaje. Ese es un problema hormonal y mental. Llévala con un médico, con un endocrinólogo. Eso es un problema hormonal y mental. Ha de ser bien corajuda. Seguramente. Marisol Soriano, te manda estrellitas y te dice, Moni. Soy del 10 de, no es cierto, del 18 de octubre del 94 y quiero saber si es buena decisión aplicar para un segundo trabajo y si mi esposo Roberto Domínguez, del 22 de abril del 92, va a poder arreglar sus papeles. Sí, va a arreglar los papeles tu marido. Qué bueno, para que ella trabaje, coopere, también en la casita. Sí. Va a arreglar papeles, yo creo que está el mes de octubre o noviembre, pero arregla papeles tu marido. Me da gusto. Y sí, aplica para otro trabajo. Silvana Ponce es suscriptora de Facebook y también te manda estrellitas y te dice, Moni, te mando bendiciones. Soy del 30 de enero del 76 y quisiera me regales una carta para saber cómo me ves de amor y si conseguiré trabajo. Sí, en cuestiones de amor te veo mejor. Ahora en el mes de mayo vas a encontrar a alguien del signo de Libra o del signo de Escorpión, que va a ser una pareja estable contigo. Y en cuestiones de la carta te sale la carta 5 de copas, esto es muy bueno, que te va a venir un trabajo que te va a gustar mucho, que te va a dar más tiempo para ti. ¿Qué más? Eva Valladares, a mí te manda estrellitas y dice, Moni, soy Virgo del 23 de agosto del 74. Quiero saber si voy a mejorar económicamente y si mi hermano se va a recuperar del todo de su enfermedad. Sí, sí, tu hermano se va a recuperar del todo de la enfermedad. Le faltan ocho meses, de ocho o nueve meses para que se recupere total, pero yo lo veo como antes corriendo, jugando, estando bien, pero se va a tardar un poquito más. Enigma Lord te manda 100 dólares. ¡Ay, le bailo! Pero, ajá, te voy a leer cómo viene la pregunta. A ver. Dice, Moni, necesito tu ayuda. JB y Daniel, ¿por qué las colochas del pasado no son fáciles? Creo que escribió mal. Y hoy, en marzo, se caen las monedas de todo el mundo. Es verdad. Ah, las criptomonedas. No. No, no, no. Se está agarrando mucho poder el dólar. El dólar va a agarrar mucho poder, por eso va a subir el peso. O sea, el peso se va a devaluar, pero las criptomonedas no se caen, amigos. O sea, las criptomonedas verdaderas, como se sacaron, ahorita yo creo que este año no. ¿Cómo se llama? Enigma. Enigma. Hasta el 2025. El 2025 nos va a llevar la chingada a todos. La economía frágil, las criptomonedas caídas, la inflación tremenda. Pero este año va a ser muy bueno en cuestiones de dinero, así que no. No veo que en marzo se vaya a caer nada de eso, así que sigue invirtiendo en criptomonedas. Y no las vendas si tienes. Espérate que suba. ¿Por qué va a subir el dólar? Va a subir en la criptomoneda. Sí, seguramente. Yuriana Sepúlveda te manda 20 dólares y dice, bendiciones, Moni. Soy del 20 de diciembre del 93 y una muchacha que lee el tarot me dijo que a lo mejor tendré complicaciones en mi cuarto. ¿Pero tú crees que estaremos bien mi verde y yo? Sí, es niño. ¿Cómo se llama? Yuriana. Yuriana es niño. No, no, te veo muy bien. Te van a hacer cesárea. Vas a ir programada, porque a lo mejor el niño viene muy grande, el bebé, el bebesote precioso. Pero no, la única complicación que vayas a hacer a lo mejor te haces del baño. Nada más, pero todas nos hacemos del baño, tarde o temprano. Eso no pasa nada, ¿no? No te creas de eso, viene el niño precioso, hermoso. Se va a parecer a tu papá. ¿Qué pasa? Gianni es de Perú y te dice, Moni, soy del 24 de noviembre del 89. En mi viaje a Cancún la próxima semana. Ay, presumido. Encontraré el amor o solo amistad. Es mujer. Ay, ¿cómo se llama? Gianni. Gianni, y tú échate a todos. Pues vas a Cancún. Mira, ¿qué va uno de vacaciones? A gastar. A comer. A divertirse. A pasarla bien. A conocer. Si te lo quieres echar, échate. Si no te lo quieres echar, no te lo eches. El amor no existe en las vacaciones, amigos. Nada más es momentáneo. Se ven y después se dejan de ver, así que ni se estresen por eso. Juliana Cosadas, te mando Estrellitas y te manda saludos desde Boston. Te dice, hermosa, te mando de turiones. Te quiero preguntar si es viable para mí que este año tenga una deuda para poder comprar mi casa. O mejor me espero hasta el otro año. El otro año no, porque va a ganar el viejo de Donald Trump. No compra tu casa ya. Saludos a la gente de Boston, Chicago, que el frío no da tregua. Está terrible. ¿Cuatro y nueve? Trece. No vaya a ser diez. ¿Cómo prendas? ¿No? ¿Y blanquita doce? Ninguna. No sé cómo. Entonces voy a cambiar a las dos. Este, y cuídense mucho. Compren su casa ya este año. Aprovechen este año. Este es el año del oro, de la plata, del dinero, de los euros, de los dólares, de acumular dinero, comprar casa, carro. Este año es ese año. No se saboteen. Sean conscientes. Aprovechen este tiempo de abundancia. ¿Qué más? Laisha, te pregunta, Moni, soy del 29 de julio del 83. ¿Qué viene para mí este año? En este año, en este momento estoy en una mala rachita en el trabajo porque está lento. Te mando bendiciones y saludos desde Nueva York. Es que Nueva York ha de estar encubierto. Ahorita, es que las ondas son gélidas. Va pasando el viento y se va congelando. No es de nieve, es gélida. Pero Nueva York ha de estar horrible. Pero los trabajos son así. Cuando trabajas en algún lado, trabajas por tu cuenta, son altas y bajas. Por eso es muy bueno tener dos trabajitos. Yo tengo como cinco trabajos o seis. Seis. A ver, trabajo para Polimetro, para el Reforma, para el Heraldo, para Televisa, para... Y los trabajitos que me salen extras en Zuligan con los hombres también. Cuentan porque es dinero. ¿Qué más? Todo es una. Isabel García te pregunta, Moni, soy del 3 de marzo del 92 y me caí hace cinco semanas y me rompí la clavícula. ¿Crees que me curaré sola o debo someterme a una cirugía? No te operes. No te operes. ¿Cómo se llama? Isabel. Isabel, estás bien joven. Te caíste porque te hicieron o no. Eres piciaya. Eres de marzo. No, te vas a curar sola. Nomás dale tiempo al tiempo. Date una buena... Cómprate una buena faja. Para que el hueso se vaya poniendo durito. Eso de mi cima de bolita. Ponte una faja para que el hueso esté duro. ¿Qué más? Mariela Palacios es de Perú y te dice hermosa. Soy del 13 de noviembre del 81. En febrero inicio un nuevo trabajo pero es baja la remuneración. No importa. ¿Tendré algún trabajo adicional o algo extra para complementar lo económico? Y este año pagaré mis deudas económicas. ¿Qué me recomiendas? Yo te recomiendo que entres a trabajar allí. No importa que te paguen menos pero vas a tener mucha relación pública o vas a conocer gente más importante. Pero si también te veo un trabajo extra de 3 o 4 horas los fines de semana que va a ser complementario a lo tuyo. Hay que buscar cosas que hacer. Hay que empezar a vender cosas por Amazon, por Mercado Libre. Hay que ponernos a trabajar, amigos. Hay que aprovechar este año y meter todo ese dinero que está en todos lados para nuestras cuentas bancarias. Cáncer. Ay, el cáncer se va a casar. ¡Qué emoción! El signo de cáncer se va a casar y no nos invitó. Felicidades al signo de cáncer que va a tener propuesta de matrimonio, propuesta de amor verdadero, propuesta de sentirse feliz, agraciada, agraciado de tener personas buenas a su alrededor. Ay, qué emoción. Me llena de alegría porque es una menos. Sí, una menos porque ya tenemos muchas solteronas. La Martica te dice, Moni, yo soy Arias del 2 de abril del 81. Mi hermanito murió en el mes de marzo del año pasado y la familia sigue devastada. ¿Qué no se puede reconocer? Es que es muy difícil. Es muy difícil cuando uno pierde a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Pues es que, no te voy a decir lo que decía Dios. Dios Padre, no Jesús. Yo soy el que soy. Soy el principio y el fin. Soy el que te da la paz, la alegría y el confort. Cuando pienses en mí, te daré el remedio de ser feliz. Cuando uno piensa, cuando uno tiene una fe ciega, cuando sabes y estás seguro y segura de que hay un mundo espiritual mejor, se conforma nuestro corazón porque sabes que él está bien. Pero pues no hay palabras, amigos. Cuando uno pierde a un ser querido, no hay palabras. Nada más encomendárselo a Dios, rezar, acordarse de lo bueno, acordarse de lo más bonito. Pero son cosas difíciles. Cecilia está en México y te dice, guapa, soy del 18 de noviembre del 83. ¿Me ves poniendo un negocio propio o asociada con alguien? Y si sigue, ¿qué me recomiendas? Saludos y bonito fin de semana. Sí, si pon algo de ropa, algo de estética, de imagen, de, pues no sé, metafísica de Los Ángeles. Pero asociate con alguien para que no sea tan duro el gasto. Porque a veces poner un localito, poner algo, pues sale mucho dinero. Mucho dinero. Yadira Flores que manda 10 dólares y te dice, Moni, soy del 20 de noviembre del 87. ¿Cómo me ves en mi profesión y en lo económico? Siento la necesidad de un cambio. Pues es que, ¿cómo se llama Yadira? Yadira, pues hazlo. Si quieres cambiar, cámbiate. Si quieres seguir allí, sigue. Cuando uno tiene la... Sientes la sensación que mucha gente se aburre. Y quiere cosas nuevas. Y ahí está eso padre. Pero busca ese cambio o trata de sentirte mejor. Erika, te dice, Moni, soy Tauro del 18 de mayo del 77. Y quiero saber cómo me ves en la salud y en lo económico. Y en el amor, esa persona regresa. Es Arias del 28 de marzo del 78. Te mando saludos desde Italia. Sí, va a regresar el Ariano. Pero, ¿qué haría yo con él? Nada. Ni me peleo, ni le exijo. Es que el amor es sin condiciones, amigos. El amor se da. O el sentimiento puro te dice, te acompaño, Moni. Voy contigo, Moni. Me quedo a dormir contigo, Moni. Pues quédate si quieres. Se tiene que dar. No se tiene que obligar. Le está diciendo el papi. Papi, ya voy a cumplir años. ¿Qué haremos? A donde tú quieras, gorda. Tú cumples años. Es lo que tú quieras. Eso es lo más bonito. Cuando las cosas se dan sin ningún compromiso. Y sí va a volver. Jimena González te pregunta, Moni. Yo deseo saber todo lo que viene para mí. Sobre todo lo de empezar una empresa de comida de animales. Yo soy vivo del 16 de septiembre del 91. Y también, ¿cómo me ves con mi pareja? Es conmigo. Sí, en cuestiones de eso, de poner un negocio de mascotas, de animales, de vestidos, de ropita. Entonces, ya está bien padre. Póngalo, póngalo. Eso me gusta mucho. Gracias, amigos. Ahorita somos como 35 mil o 40 mil personas en vivo. 40 mil personas. Un montón. Somos un montón. Gracias por seguirme y estar al pendiente de Moni Evidente. Yo también los quiero mucho, amigos. Y siempre pienso en ustedes para que se estén a gusto. Aunque yo tenga mucho trabajo. Me doy mi tiempo y aquí estoy. Me doy mi tiempo para hacer las cosas. Y le digo a todos. Todo el mundo espérense porque tengo a mis fans que los voy a ver. ¿Qué más? Y quita Romero. Te mandes. Ay, espera, espera. Está emocionando. Sí, se emocionó. Angelito se emocionó. Angelito, dime. Pues es lo que te digo. Sale a Aries para Virgo. Porque Aries y Virgo se llevan muy bien. Aries y Virgo se llevan muy bien. Virgo y Capricornio se llevan muy bien, muy bien. Virgo y Capricornio también se llevan muy bien. Y Virgo y Tauro también. Se llevan muy bien. Son muy buenas parejas. Son muy compatibles. Les gusta el dinero. Les gusta crecer. Y son muy reales. Y aparte, muy calenturía. De bárbaros. Aparte, te dice. Estás en ese momento de sostener. Mira, vas a hacer esto. El 15% de todo lo que ganes, ahorra. Cómprate un cochinito. Ay, no, no vaya nada. Pon una cuenta de ahorro. En otro banco que no sea el mismo. Otro banco. Vas a hacer eso. Voy a abrir una cuenta de banco que no sea la misma. Voy a ir. Y el 15% o el 20% que tú ganes al mes, ahorra. Que hagas un trabajito extra, ahorralo. Ay, que voy a vender algo, lo ahorro. Y a finales de año vas a ver el dineral que vas a tener. Con ese dineral vas a ir a comprar un carro nuevo del año de contado, una casita, un terremito. Hazlo, hazlo, hazlo. Que eso te va a funcionar. ¿Qué más? Y quita Romero, te manda estrellitas y te dice. Moni, soy del 4 de febrero del 88 y quiero saber si tendré mi casa el próximo año y si mi negocio crecerá. Sí, sí te veo que tengas tu casa el próximo año. Eso es definitivo. Te veo creciendo y que también el negocio. El negocio, eso, los negocios propios son muy buenos, amigos. Porque uno les pone interés. Aunque estés cansada, te levantas y dices, voy a echarle ganas. Eso es muy bueno. ¿Qué más? Andrea Torres es de Bogotá y te dice, moni, del 13 de marzo del 99. Me gustaría saber si ya no hay nada con mi gringo del 14 de noviembre del 94. Me olvido de él, o le doy tiempo y lo espero. Y por último, es que nunca hubo nada, mi gringo. Es que a veces uno se imagina, se ilusiona o piensa cosas que no existen. Sí, pero eso nunca hubo nada. Así que, pues, olvidarte de qué si no hubo nada. Simplemente darle como una experiencia en tu vida. Patricia Ramos es de México y te dice, moni, del 23 de julio del 85. En el trabajo como Mayra y tendré... Ah, no, tendré el trabajo pronto y en lo económico como bebés. Saludos de Guadalajara. Saludos a la gente hermosa de Guadalajara. Ay, qué bien me cae la gente de Guadalajara. Yo tengo muy buenos amigos en Guadalajara. Saludos. A ver si me invito. Este, qué pienso en cuestiones de... ¿Quieres saber del amor? De cómo le va en lo económico y si tendré el trabajo. Ah, en cuestiones de trabajo sí te veo trabajando ahora el primero de marzo, que ya te hicieron la entrevista, pero va a ser hasta marzo que los vayan a contratar. Están preguntando y preguntando qué pienso de Xochitl Gales. Están preguntando y preguntando aquí en el TikTok. Amigos, es que Moni Vidente es un reflejo de... Es una tendencia. Moni Vidente es un personaje que lo que dice se hace tendencia. Por la credibilidad, lo honesta que es, quiere que todo el mundo sea feliz. Te voy a dar mi experiencia. Mi experiencia propia. Ya hice un video de los presidentes que van a ganar este año y incluí a Claudia, que es el régimen de Morena y creo que va a ser buen papel. ¿Qué pienso de Xochitl Galvez? Que ella sola se quita votos. Mi forma de verla, ella se me hace una persona muy antipática, una persona déspota y de mala educación, que no tiene cultura, que a lo mejor puede ser candidato, pero tienes que girarle a la mente qué propuestas tienes. Tienes que saber en dónde decir la maldición y en dónde no. Tienes que darle su lugar a las personas. ¿Sí me entiendes? Y no estar ofendiendo tanto a la gente. O sea, si tú quieres darte a anotar con propuestas, con resultados, con ganas de salir adelante. ¿Sí me entiendes? Y aparte, pues tiene personajes muy, muy oscuros atrás de ella, pues como los líderes de los partidos que tiene, ¿verdad? Que ellos, ella sola y los líderes del partido se ocupan de restar puntos o restar votos. Yo sí pienso votar, este, quién sabe, no sé, no sé si piensa votar porque no estoy decidida. Pero ya hice el video de a principios de año, que hago un video siempre a principios de año de las previsiones, ya puse a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Bukele como el presidente de El Salvador, este, Claudia Sherman como el presidente de México y que Venezuela va a tener un régimen nuevo, tumban a Nicolás Maduro y quién más, no me acuerdo. Bueno, dije como cinco o seis, sí. Francia también va a tener un presidente nuevo y joven, sí, o sea, yo siempre hago las previsiones, pero ese es mi concepto de pensar, pues yo cuando la vi en una de las televisoras a Xochitl, dije, ay, qué barbaridad tan grande, pero pues es que los políticos se crecen, se creen mucho, se creen artistas, los políticos, o se creen y son unas ínfulas y llegan ni, no te quieren ni saludar, y dicen, no, mugrosos. Deben de entender que los políticos están allí para nosotros, no para que ellos se hagan rey con, ni para que ellos se sientan la gran chingadera, pero esa es mi opinión, punto, y aparte es mi opinión. Cada quien tiene, si Maribel Centeno tiene esa opinión de ella, pues qué bueno, pero pues a lo mejor ya le dieron su cheque, se vio muy notorio el cheque, ahí, como que quería cambiarse de casa. Pobre Maribel Centeno le hizo garras a este Alfredo Adame, Adame le dijo, fíjense que Alfredo Adame nunca ha hablado mal de mí, nunca ha hablado de mí, ni bien ni mal, pero nunca. A mí me saluda muy bien, o sea, ahí se da cuenta del respeto que tiene muy evidente en todo, entre políticos, artistas, en gente, y eso que yo no me mido para hablar, amigos, yo no me mido, pero yo me he encargado de tener mucho respeto con la gente, porque yo primero están ustedes, yo primero los quiero que estén bien, y esa es mi opinión, ustedes votan por el que quieran, vayan y voten, nadie tiene que tener el poder absoluto, repartir el poder, pero se me hace que yo lo hubiera hecho mejor, me voy a aventar de candidata, money para presidenta, money para presidenta, me voy a aventar de candidata, Fosfos, 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 pero qué más, Fernanda Molina también es argentina y te dice, money, yo soy el 7 de enero del 75 y empecé mal el año, acabo de perder a mi papá y fue todo súper rápido, estoy tratando de volcar mis sentimientos en la compra de la casa, ¿cómo me ves y cómo ves la convivencia con Oscar del 23 de febrero del 25 de febrero? Pues muy viejo, está muy viejo en Oscar, pero pues ni modo, miren amigos, cuando uno pierde a su papá o a su mamá es un dolor que no se puede reemplazar, no hay manera de reemplazar ese dolor, simplemente uno aprende a vivir con ello y aprende a tener esa fe y saber que tarde o temprano nos vamos a ver, yo voy a misa a cada rato y está el Cristo Redentor en el sepulcro, él lo tiene en la misa, en esta iglesia y le digo a Jesús, ay, ya estoy más para allá que para allá, Jesús, este, que no me dé miedo, y yo creo que Jesús me contesta porque se me viene y me dice, no, no, no va a pasar nada, porque ya tengo yo 46, voy a cumplir 46 años y estás más para allá que para acá, antes no lo pensaba, pero a veces esta niña tiene 49 años y se le duró a su papá 49 años, qué bendición, a mí me duró mi papá un año, menos de un año, así que deben de disfrutar, pero el Oscar pues está bien, ya el Oscar está bien allí, échale, bueno, 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 lo que se alcance a echar. Nessa Saldi es suscriptora de Facebook y le dice, Moni, soy del 5 de marzo del 82, ¿cómo me ves en salud y economía? ¿y crees que me llegue la casa nueva para este año? Sí, este año te llega la casa nueva, este año te llega la casa nueva para el mes de agosto de octubre, así que échale ganas, sigue trabajando mucho, que la economía crezca, tienen que estar conscientes que este año es el año de la economía, el otro año nos va a llevar la chingada, este año pesquen el dinero, pesquen el trabajo, inviertan, crezcan, ¿ok? ¿quién por ahí? Dayana Arana te manda estrellitas y te preguntan, Moni, soy Géminis del 23 de mayo del 2002, ¿cómo me ves en el ámbito amoroso y en lo laboral? Te mando saludos desde Italia. Ah, Italia, a veces vamos a Italia, por favor, que nos invitan a Italia. Sí, Dayana, invitanos a Italia. En lo amoroso, pues tan guapo los italianos, y el guapo también los alemanes franceses. Dicen, dicen, no me crean, dicen, que los hombres que tienen el pene más grande son los alemanes. Sácame un viaje a Alemania. Dayana, ¿cómo se llama? Cámbiate de país, viate a Alemania. Inmediatamente, ábrete el gríder alemán. Desde mañana, más cóscaros, cóscaros, hablando alemán. Pero ya te veo mejor, ya ahora para el mes de marzo vas a estar conociendo a alguien de Atenas, de las islas de abajo, de Grecia. Los griegos también son muy buenos, son muy poderosos, de dinero y calientes como yo soy. Karen te manda 20 dólares y te dice, Moni, yo quiero saber si mi expareja regresara. Nos separaron por medio de brujería. Ella es del 13 de febrero del 80 y yo soy del 15 de julio del 92. También quiero saber si la persona con la que está ahorita se aleja de nuestras vidas. No, amigo, ya, no, no. Apenas te voy a decir, mira, ya está con otra, ya se quedó con ella y se empieza a casar. Ya no le des tantas vueltas. No le den tantas vueltas a las cosas, amigo. Si ya esa persona se alejó y ya no quiere estar, pues llórale, pataleale, grítale, pues haz una cuenta falsa de TikTok y di todo lo que sientes por ahí. Tanto idea. Qué mala. Ve con Marifer Centeno. Que la lea. Que la lea igualita. No, gracias. Ahora, pobrecita Marifer. Pero no me cae mal, Marifer. Pero tampoco no me cae bien. Pero es que la caga mucho. Hay gente que la caga menos, pero yo la caga mucho. ¿Qué más? Casandra te manda estrellitas y te dice, bella, quiero saber cómo me ves en cuestiones de amor, salud y trabajo. Yo soy libra del 22 de febrero del 85 y mi pareja es satitario del 1 de diciembre del 67. Pues son de la camada. Ella del 85 y él del 67. De la camada anterior. De la camada, dos camadas pasadas. Dos diferentes generaciones. Qué difícil es estar con una persona que te lleva tantos años. No es difícil. Al principio no. Pero después cuando pasan los años le dice, ay, ¿de qué platico? ¿Qué le digo? La otra vez le digo, el papi es un poquito menor que yo. Cuatro años. Cuatro años. O cinco. El papi iba a cumplir 41. Y le digo, el papi venía conduciendo. Le digo, papi, ay, cuando sea grande quiero ser como tú. Pues ya te falta poco. Ay, la vida no es nada. Y la tuya menos. Por eso le digo, pues, ay, alivianese con el amor, hombre. Déjese querer. No importa la edad. Pero, pues, a veces se nota mucho la edad. Amigos, qué más. Maura Aguirre te manda 50 dólares y te dice, Moni, soy del 1 de diciembre del 69. Quiero saber si Araceli Mejía me ha hecho brujería para separarme de mi pareja. Estábamos juntos por 14 años. Él es del 18 de noviembre del 82. O sea, se separó de su pareja. De 14 años por, y quieres saber si fue por brujería. Sí, sí te separó por brujería, pero fueron dos personas. Y las dos son mujeres. No nomás una. Pero, pues, si me dices si va a volver, no, no va a volver. Yoselin Arriagada te escribe de Chile y te dice, Moni, soy del 3 de junio del 88 y quiero saber cómo seré este año para mí y para mi hijo. Él tiene hiperactividad y déficit atencional. Él es del 10 de noviembre del 2017. ¿Crees que logre mejorar su actitud desafiante y grosera? Con unas nalgadas. Ay, si supieran, amigos, cómo se educaba antes a los días. A mí me tocó. Así me educaron. Y aprendí, fui buena persona y le tuve miedo a las cosas. Mi abuelita, cuando no hacía caso, mi abuelita tenía un árbol de aguacates porque le gustaban mucho los aguacates. Y me gritaba, Moni, métete, porque era como mi mamá. No, ahorita. No, y no sé, pues yo siempre fui lumbre de la calle. Siempre andaba amiguera en la calle, en la punta del pedo, siempre. Siempre estaba llena la casa de amigos por la Moni. Y Moni, métete, ya es tarde. Y era las 11 de la noche y la Moni no se metía. No, nomás veía donde arrancaba la vara, le quitaba las des... y lo majaba. No, ya estaba adentro. Ya estoy adentro, ya me bañé, ya me voy a acostar. Hijo de tu madre, entiende, cabrona. Y si te lo digo por tu... Y aprendí mucho. Ahora, no les puedes pegar a los niños porque ya te acusan. No es de que los agarres a chingazos tampoco, pero unas nalgadas, para que entiendan. Pues yo soy de las antiguitas. Y la gente aprende. Aprende y se hacen buenas personas. Se hacen hombres de bien y mujeres de bien. Ah, pero si no les dicen... Es que ahora los papás les tienen miedo a los hijos. Ahora los hijos parece que son los papás, los que mandan, ¿no? No, 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 no. Aprende. ¿Ves que papá voy a ir? No. Si te vas, ya no vuelvas. Mantente tú solo, cómprate tu comida, para que aprendan a... Yo, yo que tengo razón, uso mental. Toda la vida mantuve la casa, compraba, apagaba la luz, el teléfono, compraba la comida. Y te haces persona de bien. Ay, ¿qué cosas? Qué bueno, qué malo. Estefi Aguayo te manda cinco euros y te dice, Moni, yo soy del 13 de julio del 96. Quiero saber si se arregla la situación con el papá de mis hijos, que es del 20 de octubre del 99. Y si sí, en cuanto a mi... Bien joven, bien joven. Los dos, bien joven. Los dos. No, ya no, a mí, ya anda saliendo con alguien más joven que tú, que tiene la chava como 21 años, que ya tenía como un año saliendo con él. Acuérdense que el amor, cuando uno se casa muy joven, se va muy joven la persona también. Porque la calentura, cuando estás joven, en la calentura te junta. Mire, cuando tú andas con alguien, empiezas a andar con alguien a los 21 años y duras seis o siete años con esa persona, te casas con él. Porque ya vivió, ya supo, ya anduvo y ya sabe que la mejor persona eres tú. Si te casas con él a los 21 años, te va a dejar a los 25. Porque quieren andar en la puta del pedo y luego te van a agarrar un chingo de coraje. Ay, no se casen, amigos. Ya no le gasto. ¿Quién por ahí? Alexandra Cañón te escribe de Colombia y te dice, yo quiero saber cómo le iré en el tema laboral y económico a mi esposo. Él es del 4 de julio del 91. Este año nos podremos salir a vivir solos. Ah, de vivir con la mamá. Sí, la mamá y el papá se les agradece cuando viven uno con ellos. También uno está de conchudo. También el marido está de conchudo. Más el marido. Pero ojalá que ya le vaya bien para que le den vuelo, amigos. De vez en cuando ya no les caes bien. Él le dice, ay, otra vez este conchudo. Vamos andando ahí viendo a ver qué le dan de comer. Sí, este año ya te sales de ahí. ¿Qué más? Michael Paz te escribe desde Honduras y te dice, Moni, soy del 22 de agosto del 86. Quisiera saber cómo me va a ir este año en mi academia y en mi negocio de subastas de vehículos. ¿Cómo ves la relación con mi pareja? De la chingada. La relación de tu pareja de la chingada. Pero el negocio que traes te va a dejar un chingo de billetes. Mira, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me fue Michael. Michael, vas a traer un chingo de billetes. Te va a ir bien en el trabajo. ¿Para qué quieres pareja? Quédate un tiempo solo y conoce a más que el dinero trae como moscas a todas y a todos. Catalina, te decíamos y soy del 21 de marzo de California. Conseguí un mejor trabajo en otra ciudad. Quiero saber si debo renunciar al que tengo. Sí, puede ser. Vete, vete. ¿Cómo se llama? Catalina. Catalina, vete. Ya te estoy viendo con más de las maletas. Ya te estoy viendo comprando el boleto de avión. Tú vete. ¿Qué te detiene, Catalina? Nada. Nada ni nadie. Agarra al bebé perrito, agarra a las chivas y vete para allá. Qué mal. Vanessa, te manda 20 dólares y dice, ¿cómo hizo el libro del 4 de octubre del 84? ¿Por qué mi esposo no quiere tener más hijos? Caballeta de reunión, él es del 3 de julio del 83. No, pues ya está bien grande. ¿Cómo quieres que tenga más hijos? No está grande, pero ya para tener hijos a los 41 años, no, ya, ya, ya te duele la espalda, la cadera. Le piensas, hija. Ya te di, yo tengo 46, ya voy con Dios. Y dije, en cualquier momento me les voy. Y a lo mejor no, ¿verdad? Pero uno lo piensa. No, 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 también calenturienta más hijos. Como quiera, si anda con otra banda, se va a ir, se va a ir. Ningún hijo detiene a nadie. A nadie. Nadie. ¿Quién por aquí? Elizabeth Burrola, te dice Moni, bendiciones. Soy del 10 de junio del 71 y quiero saber qué dicen las cartas sobre el dinero para remodelar mi casa y proyectos para comprar casa. Y voy a ir a La Paz, no ir a alguien. ¿Qué es La Paz? La Paz, California. Ay, que bueno, es bien bonito, eh. A mí me gustó mucho cuando fui a La Paz, California. Me gustó más que Los Cabos. Me gustó más La Paz que Los Cabos. Vayan a La Paz. Me encantó el lugar. Hay una isla que se llama Santo Espíritu. Vayan a la isla. No sé si ahorita, a lo mejor hay ballenas. Ah, sí. Pues la temporada de las ballenas y delfines blancos. Vayan, vayan. Te va a encantar, ve tu bebé. Y si vas a tener el dinerito para arreglar la casa. ¿Qué más? Érica Mendoza le arrebataron la vida a mi hermano mayor. Ah, mal. ¿Qué ves para mí en la vida? Yo soy del 19 de octubre del 77 y la persona con la que salgo es del 25 de junio del 87. O sea, no entendí. O sea, habla de la hermana y lo guía de la pareja. Bueno. Pues lo siento mucho por el hermano. Ojalá que esté con Dios y récenle mucho. Y con el muchacho que sale, pues síguetelo echando. Es colágeno puro. 10 años menos. Así que más. Jesús Ayala, dice Moni, soy del 5 de febrero del 91 y vivo en México. ¿Cuáles son mis números de la suerte para el superloto en Estados Unidos y para México? Ay, todo quiere. Para México. La Lotería Nacional va a caer aquí en la Ciudad de México y en Guanajuato. Los números van a ser la terminación 23 y 41. Así que puede. ¿Quién por ahí? Angelita te manda 5 dólares y te dice Moni. Te mando abrazos, saludos y bendiciones. Soy Arias, del 2 de abril del 87 y mi esposo es Virgo del 23 de agosto del 86. ¿Nos pueden regalar nuestros números de lotería? Ay, el número 02 y el número 44. 02 y 44. Paola Ortiz te escribe desde Italia y te dice Mi Reina, soy del 22 de julio del 77. Quisiera saber si encontraré otro trabajo y en qué mes y en qué mes y cómo mes tu situación financiera. Pues de la chingada para empezar. La situación te la pescaste, te gaste y gaste. Pues ni modo. Ya gastaste, ya ni modo. Ya lo disfrutaste, nadie te lo quitó. Tiene que disfrutar la vida, amigos. Tiene que disfrutar todo. Pero también se ve que vas a tener un viejillo rico que te va a ayudar. Que vas a andar así y dice, ahora sí, de aquí soy, ayúdame, ya quiero mi casa allá en la Toscano de Italia. Ay, Moni, cómo sabes, pues yo también andaba por ahí con los hombres que me llevaban y me traían. ¿Qué más? Gustavo Trujillo te dice, Moni, yo soy del 6 de agosto, no es cierto, soy del 6 de junio del 82. ¿Cómo me irá con unos asuntos legales que tengo? Pues mal. ¿Cómo se llama? Gustavo. Mal, Gustavo, mal. Necesitas cambiar de abogado o buscar gente y asesore más. Amigos, Dios me los bendiga, pasen un fin de semana increíble, sean felices, traten de estar en paz y traten de estar mejor en su vida. Ya les dije, es el año del dinero, del oro, de la plata, de los dólares, de los euros. Tráiganselo a la casa, pongan un negocio extra, aprendan a trabajar mejor, valórense, sálganse. Es que, Moni, me da miedo irme de viaje. Tú vete, vete de viaje, conoce, vete a buscar otra parte, arreglen sus papeles. El señor Donald Trump va a ganar, así que no nos quiere a los latinos aunque seamos blancos, no nos quiere. Hay que arreglar los papeles. Los quiero con el alma, sean felices y lo más importante de todo es que, en modo evidente, va a estar siempre para ustedes. Los quiere.